La Comisión de Fiscalización tiene hasta noviembre de este año para evacuar las solicitudes de juicio político en contra de los tres exministros de Guillermo Lazo, pues la ley solo permite que sean interpelados hasta un año después de haber salido del cargo. Una vez cerrado el accidentado capítulo de lo que fue el procesamiento de las solicitudes de juicio político a la fiscal Diana Salazar, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea ahora deben ponerse manos a la obra para retomar el trámite de las solicitudes de juicio político en contra de los tres exministros del gobierno de Guillermo Lazo. Esto debe ocurrir una vez que la Comisión decidió con los votos de ADN y un ex-PCC acatar la sentencia del juez Edgar Romero. Sin embargo, el tiempo les puede jugar en contra. Nuevamente, advierte el asambleísta Ramiro Vela. Porque se está por culminar el plazo del tiempo de la salida de los exministros del gobierno Guillermo Lazo. Y esos son los juicios que corresponden atender, porque equivocadamente la propia asamblea se metió en un lío cuando retiró firmas de juicios políticos que ya estaban calificados por el CAL. Y es que el artículo 78 de la Ley de la Función Legislativa establece que la asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político de un funcionario durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de haber terminado sus funciones. Y los tres exministros cumplirán un año fuera de sus carteras de Estado en el mes de noviembre de este año. Luego de ello, ya no son sujetos de fiscalización. Una estrategia política equivocada y que hoy nos tiene en un problema que poco a poco ha terminado complicando no solamente a la Comisión de Fiscalización, sino a la propia asamblea. Pero hay algo más. Para que estas solicitudes de juicio sean tramitadas en la comisión, hacen falta firmas de respaldo, pues fueron archivadas el 1 de julio de 2024 porque no tenían el número mínimo de respaldo, ya que el PCC y la Revolución Ciudadana las retiró. Para ello, el asambleísta de ADN, Inés Alarcón, dice que tienen las firmas que hacen falta y que ya ha intentado ingresarlas. Tendría que ingresar a la Secretaría y de ahí, por supuesto, el CAL indicar a la comisión para que se sepa que están los requisitos completos y en este caso las firmas. El CAL evalúa el cumplimiento de los requisitos y una vez que toma decisiones es con el informe de la UTL. Es decir, es imposible que las firmas, si es que llegaran a completarse o ese sería el escenario, vayan a la Secretaría General. Ese no es el rol de la Secretaría General, primera cosa. Segundo, lo que por ahora no hay convocatoria de la Comisión de Fiscalización para retomar el trámite. Fiscalía hace públicos nuevos documentos del llamado caso Pampa, en el que se investiga una red narcodelictiva vinculada con las operaciones de la mafia albanesa en Ecuador. Según la entidad, entre el 2015 y 2024, esta red realizó transacciones de más de 30 millones de dólares que no se pudieron justificar. Estos son los últimos documentos publicados por la Fiscalía General del Estado en su página oficial. En ellos constan fotografías, conversaciones y oficios que forman parte de la investigación del llamado caso Pampa, por el que 22 personas han sido llamadas a juicio señaladas por tráfico de drogas. En esa lista, el albanés Dritan Jika, alias Tony, quien a decir de Fiscalía, se encuentra a la cabeza de esta estructura criminal. Él, quien cuenta con difusión roja de Interpol y también afronta un proceso por lavado de activos, se encuentra prófugo de la justicia. Según un informe de Inside Crime, alias Tony llegó al país en 2009 y obtuvo la ciudadanía en 2013. En Guayaquil, formó un emporio criminal que es motivo de investigaciones dentro y fuera del país. Los documentos desclasificados por la Fiscalía revelan que las primeras solicitudes para realizar interceptaciones telefónicas datan de hace un poco más de tres años, tiempo en el que las autoridades han seguido la pista de esta red criminal. En conversaciones se revela cómo alias Tony coordina el envío de cargamentos de droga a través de la contaminación de contenedores. Amigo, ¿lo de Estonia qué carga tiene? Tiene cacao y cocodrón. Ok, ¿otras opciones? Otra opción es atún, pero solo trae una caja de cada booking. No, amigo, no. Ahorita me están ofreciendo una partida de seis cajas destino final San Petersburgo. Son cajas frías. Desde 2020 estas operaciones ya estaban en el radar de países como Bélgica y Holanda, donde fueron decomisados al menos una decena de cargamentos de la organización. Todos salieron desde Ecuador, todos en contenedores contaminados. Pero la Fiscalía en Ecuador ha puesto la lupa también al blanqueo de dinero producto de esta actividad. Según sus investigaciones entre 2015 y 2024, la red movió de forma injustificada 31 millones de dólares, con los que habrían adquirido bienes inmuebles en Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena. Para concretar estas adquisiciones se valieron de empresas en Ecuador. Ocho están siendo investigadas por la Fiscalía. A través de ellas también se facilitaba la contaminación de contenedores. Varias de estas siguen activas a la fecha. Un informe de Contraloría revela que la falta de gestión en el sector eléctrico durante los últimos cuatro años propició la crisis energética que atraviesa el país. Entre las falencias está, por ejemplo, la falta de mantenimiento de las centrales generadoras. La crisis energética que atraviesa el país es la consecuencia de una serie de falencias cometidas durante los últimos cuatro años. Así lo señala este informe de la Contraloría General del Estado sobre la auditoría realizada al Plan de Expansión de la Generación, contenido en el Plan Maestro de Electricidad. El examen que realizó la Contraloría, comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023, analizó cuatro componentes. El primero concluye que existió un escenario sobreestimado sobre generación eléctrica, pues según el Plan Maestro, a diciembre de 2018, el parque generador tenía 133 centrales conectadas al sistema nacional, con una potencia efectiva de 7.177 megavatios. Pero en realidad, solo 124 centrales estaban conectadas, con una potencia de 6.976 megavatios. Es decir, había una diferencia de 201 megavatios. El informe también detalla que desde 2019, seis centrales térmicas estuvieron fuera de servicio y cuatro no producían energía desde 2018. A esto hay que agregar la falta de mantenimiento de las centrales térmicas, lo que originó que el país deje de recibir 175 megavatios, repercutiendo así en épocas de estiaje. Estamos viviendo el peor estiaje de la historia, lo cual agrava la inacción de gobiernos anteriores que no se han adquirido equipos de generación, no se ha invertido en transmisión y en distribución. Otra de las falencias, según el informe, es que 14 proyectos, entre hidroeléctricos, térmicos y de energías renovables no convencionales, no se pusieron en marcha. Ahora, explica el viceministro de Electricidad, se busca ingresar al país 1.200 megavatios y para ello se han desarrollado tres bloques con proyectos de compra y alquiler. No es rápido, lleva un proceso largo de planificación, un proceso de licitación, de adjudicación, de firma de contrato. Se espera que máximo hasta el lunes se publiquen los términos para los proyectos de alquiler de energía. El plan del gobierno para ahorrar energía, que incluye gratuidad en planillas que no superen los 180 kilovatios, sigue generando reacciones en la ciudadanía y en expertos. Un docente de la SPOL afirma que el beneficio estaría llegando a planillas eléctricas con un consumo que no superen los 15 dólares. Haciendo cálculos, así encontramos a diferentes ciudadanos en Guayaquil quienes esperan ser parte del beneficio de planillas gratuitas en los meses de diciembre, enero y febrero, siempre y cuando el consumo sea de hasta 180 kilovatios hora. Según el gobierno, representa una planilla con un costo de entre 18 y 20 dólares. No obstante, Iván Endara, docente de la Facultad de Ingeniería en Electricidad, del SPOL, afirma que quienes realmente ingresarán a este beneficio son aquellas facturas con valores netos que no superen los 15 dólares. La tarifa, aparte del consumo neto eléctrico, tiene la recolección de basura y la iluminación. Quiere decir que estos 14 dólares pueden incrementarse a 20, 21 dólares como tarifa, como planilla total. Aquí el cálculo, tomando en cuenta, por ejemplo, a Guayaquil, el repliego tarifario parte con un costo de 0.078 centavos. Luego, los siguientes 50 kilovatios valen 8 centavos con 3. Entonces, tengo que migrar 50 kilovatios más por 8 centavos con 3. Luego, los 50 kilovatios más valen 8 centavos con 7. Entonces, multiplico nuevamente 50 kilovatios más por 8.7. Y los últimos 30 centavos, para sumar los 180, van a costar 9 centavos, 3 me parece. Y ahí terminamos de, sumando todos esos cálculos parciales, llegamos al cálculo total del planillaje. En dar ante esto, recuerda a la ciudadanía que el pliego tarifario dependerá de cada comercializadora de electricidad. Y de ahí que, de igual manera, aclara que quienes tengan un subsidio, como el de la tarifa de la dignidad, ingresarán de manera automática. Dentro de esta planificación, en la que el gobierno busca incentivar el consumo eficiente de energía, también se ha estipulado una penalización. Esto ha definido todavía el gobierno, pero se debería entender como excesivo un incremento de aproximadamente un 50%. Se va a considerar el mes equivalente al año pasado. Para el pago de estas planillas, el gobierno destinará 34 millones de dólares, que según se dijo, beneficiarán a más de 3 millones de usuarios del sector residencial, que representan el 75% de todos los clientes de ese segmento a nivel país. Kamala Harris y Donald Trump se enfrentaron en el primer debate presidencial previo a los comicios de noviembre. Durante poco más de 90 minutos, los candidatos sostuvieron un cara a cara lleno de ataques. Un apretón de manos entre ambos candidatos dio inicio al debate presidencial de Estados Unidos entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Durante poco más de 90 minutos y entre críticas e insultos, los candidatos sostuvieron un cara a cara muy parejo. Ella se ha pasado a mi filosofía. Ella es marxista. Su padre es profesor marxista. Le enseñó bien. He viajado por el mundo y los líderes mundiales se ríen de Donald Trump. Dicen que es una desgracia. Y a pesar de que los micrófonos estaban apagados, se produjeron interrupciones como esta. En Minnesotá, ella se fue fuera. Esperen un minuto. Estoy hablando ahora. Si no les molesta, por favor. Donald Trump aprovechó para criticar la gestión migratoria durante el mandato de Joe Biden. Miren lo que han hecho a nuestro país al permitir que millones y millones de personas vengan. Y miren lo que está pasando en las ciudades. En Springfield están comiendo a los perros y gatos. Mientras que Harris se burló de los mitines de su rival. Durante sus mitines, él habla de personajes ficticios. Habla sobre cómo los molinos de viento causan cáncer. Y la verdad es que la gente se empieza a ir por cansancio y aburrimiento. A menos de dos meses para las elecciones presidenciales, el debate ayudó a los candidatos a exponer sus ideas. Y aunque no se puede anunciar un claro vencedor, las primeras encuestas mostraron a la vicepresidenta Harris como favorita para ganar los comicios. En México, la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó la mayoría de votos en el Senado. Cientos de manifestantes se interrumpieron en la sesión del Senado para mostrar su inconformidad con la decisión. El Senado de México aprobó la polémica reforma judicial durante la madrugada de este miércoles. Un total de 127 votos, de los cuales 86 son a favor, 41 son en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, se cumple con la mayoría calificada para el presente dictamen. Luego de una jornada caótica, en donde cientos de manifestantes, entre su mayoría trabajadores judiciales, ingresaron a la Cámara de Senadores e interrumpieron la sesión. La sesión acabó en la antigua sede del Senado mexicano, y durante 12 horas los funcionarios debatieron la polémica reforma. El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la enmienda, misma que a partir de 2025 permitirá elegir a los jueces y magistrados por voto popular. Mientras en el Congreso debatían, centenas de manifestantes se congregaron a las afueras del Senado para rechazar la aprobación de la reforma. Los manifestantes se enfrentaron con la policía, mismos que custodiaban el ingreso a las instalaciones. La legislación ahora necesita ser ratificada por las legislaturas de 17 de los 32 estados de México. Se cree que el partido oficialista tiene el apoyo necesario después de los importantes avances electorales obtenidos en los últimos comicios. El fiscal general subrogante Wilson Toainga acusó al expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y cinco procesados más en calidad de autores del delito de delincuencia organizada. Se estima que la participación de Fiscalía, con la exposición de sus elementos probatorios, se extienda hasta este viernes. Fuertemente custodiados, ingresaron tres de los 37 procesados en el conocido caso metástasis a la sala de audiencias, donde durante los próximos días se desarrollará la etapa preparatoria de juicio. Luego de casi un mes de deliberación, el juez Manuel Cabrera declaró la validez de todo lo actuado. Esto por encima de los señalamientos de las defensas que apuntaban a que el juez no podía haber conocido la cooperación eficaz de los procesados que se beneficiaron de un procedimiento abreviado semanas atrás. El juez, al conocer un procedimiento de cooperación eficaz, ya recibió información de tal forma que ya está contaminado en el proceso. El juez aclaró que su rol se limitó al control de legalidad del acuerdo y así dio paso a la acusación fiscal. De los 37 implicados que continúan en este proceso, el fiscal subrogante Wilson Tuahinga acusó al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, al exasambleísta Ronnie Aliaga, a los abogados Cristian Romero y Alexander Novillo, al joyero de confianza de Leandro Norero, Marcelo Aiza, y al administrador de los bienes del narcotraficante, Javier Jordán, como autores directos del delito de delincuencia organizada. Al resto de procesados, entre los que constan miembros de la Comisión de Pacificación Carcelaria, los señaló como coautores. Al liderar un proceso de pacificación, tuve contacto con 36 mil personas privadas de la libertad y estuve trabajando con los ocho cabecillas de grupos de crimen organizado. De acuerdo a Fiscalía, metástasis es el primer caso que reveló cómo el sistema judicial está engangrenado. Cada uno de los procesados tuvo una intervención fundamental para obtener beneficios penitenciarios a favor de Leandro Norero y su familia. Dijo, por ejemplo, que Cristian Romero compraba jueces. Javier Novillo acopiaba dinero en efectivo para el pago de coimas y especificó cómo la participación de Wilman Terán era la compra de decisiones de magistrados en la Corte Nacional de Justicia, específicamente en una acción de Aveas Corpus presentada por el hermano de Leandro Norero, por la que su mano derecha, Alex Palacios, le entregó 10 mil dólares en su oficina. Se estima que la participación de Fiscalía se extienda hasta este viernes, momento en el cual se dará la palabra a las defensas de 37 procesados.